Hola mis bellezas, muy pero muy bonito día, hoy es día lunes chicas y estamos iniciando semana con todas las energías puestas mis hamburgues, les mando besos y abrazos y todo lo que ustedes emprendan, todo lo que ustedes toquen, todo lo que ustedes se proyecten en esta semana del mes de abril, hoy es 8 de abril chicas, sea de bendición para ustedes y si me ven otro día que es un día el que comience este video, sea un día bendecido chicas, bendecido por Papito Dios les mando toda, toda, toda esa bonita energía que trato de siempre compartir con ustedes chicas hoy es un nuevo día, hoy es un nuevo amanecer para que los regalos que Papito Dios nos tenga a nuestra vida sea llegando y entrando a nuestras puertas, que sus puertas sean puertas de bendiciones chicas hay algo que les quiero decir, que para que esas bendiciones lleguen a nuestra vida nosotros tenemos que hacer un trabajo, porque somos un equipo, el trabajo es que tenemos que votar tenemos que expulgar, tenemos que sacar todo, todo, todo eso malito que tenemos dentro de nosotros esos pecados ocultos, ese, a veces los chismes, la murmuración, la envidia, la codicia chicas esos son pecados chicas, que no dejan que las bendiciones que tiene Papito Dios para nosotros, para nosotros se queden ahí en stand-by, así que vamos, no archives vota, vota, hay que votar, hay que sacar, hay que pulgar, todo lo que en nuestro corazón chicas, esas cosas malitas que tenemos en nuestro corazón, para que así sea el Espíritu Santo que nos regale esa bendición bonita que nos tiene a nosotras, a cada una de nosotras en nuestra vida así que, les mando besitos y abracitos, este es mi canal, Vanes Family Vlog aquí, chicas, les comparto mi día a día, más que todo les comparto mis recetas chicas, mi comida, mis almuerzos, más que todo, eso es lo que yo les comparto hoy voy a echarle una barridita a la sala, una medio, medio, por ahí por donde pasó mi suegra porque hoy no es día de aseo chicas, hoy no es día de aseo, los aseos los estoy haciendo los días miércoles y los viernes, miércoles y viernes chicas, les voy a comentar algo y espero que no me extienda porque se me están, estoy demorando mucho aquí con ustedes en hablar y después los videos quedan de 30, de 35 hasta de 40 minutos chicas, imagínense, esta mañana, yo les había comentado que yo les iba a comer, yo les iba a hacer una receta de mote de ñami y esta mañana tempranito, apenas dejamos a mi hija en el colegio yo les dije, mi marido nene, vamos a comprar ñami para remoto bueno, listo, nos fuimos para el mercado, nosotros nos vamos para el mercado a comprar guineo, papá o sea, yo todo solo compro en el mercado con mis frutas, las que ya me conocen por aquí a las que me siguen desde hace ratito, ustedes saben que yo todo solo compro en el mercado con las frutas y las verduras chicas, bueno, listo, nos fuimos para allá, para el mercado aquí yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla, chicas, para las nuevas yo soy barranquillera aquí, ayer estuvimos de cumpleaños de Barranquilla las que no me siguen por mi Instagram se perdieron de todo lo que yo les compartí lo chévere que les compartí y bueno, así que las invito a que me sigan por allá porque por allá comparto cositas más ligeras, más rapidito, chicas bueno, llegamos cuando yo un ñame bien bonito en toda la 30, así con 44 le pregunto el señor, señor, ¿cuánto vale la libra de ñame? a 4 mil pesos, niñas, a mí no me dio el peri, ¿y por qué? Dios bendito, niñas que vayan tan caras o sea, las de Montería, las de Sincerigo, las de Córdoba, las de Sucre que me ven por aquí, coméntenme si el ñame está así de caro así como aquí, en el Atlántico, en Barranquilla las que me comentan por el interior, ni les, ni les, ni les pregunto porque yo me imagino que allá el ñame es como el aguacate y el aceite de oliva valen oro un aguacate aquí vale, un aguacate vale 10 mil pesos yo tengo mis tiempos que no como aguacate y a mí me gusta comer aguacate por su aceite natural, chicas pero no estoy para comprar un aguacate en 10 mil pesos espero que se baje ese aguacate y que tenga 3 mil, 4 mil, 5 mil entonces, yo iba a comprar 5 libras de ñame imagínense, 5 libras de ñame ya son una cantidad de plata y yo le dije a mi marido, bueno vámonos vamos, pues más adantico todavía si el ñame está más barato más barato, chicas, más caro a 5 mil pesos hay un ñame a 3 mil pesos pero ese ñame todo marrón que a mí no me gusta que el mote me quede marrón sino que me quede blanquito bueno, en fin, compré 4 libras de ñame yo invité a mi hermana la que vive en el mismo edificio mío y a su esposo y a los niños a almorzar hoy imagínense con 4 libras de ñame voy a tratar yo, yo he oído que el señor multiplique esas 4 libras y se conviertan en 8 libras voy a tratar de hacer lo que pueda hacer, chicas porque de verdad no voy a comprar ñame caro o sea, y ya compré ese ñame porque quería comer un mote de ñame pero, les soy honesta está muy caro el ñame está muy caro el queso o sea, y eso que el queso no lo traemos de remolino y el suero también no lo traemos de remolino pero, ¿qué les quiero decir? está cara la vida está costosa mira, lo único barato que hay en el mercado son los guineos, gloria a Dios y los plátanos es lo único económico, chicas que hay para comprar 30 guineos por 3 mil pesos y 10 plátanos por 4 mil pesos lo demás está incomprable imagínense que la libra de papa yo las actualizo aquí la libra de papa que antes eran 5 libras por 5 mil pesos ahora está 3 libras por 5 mil pesos y yo bueno, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿hasta dónde vamos a llegar? de lo carísimo bueno, aquí está el señor ñame aquí está el señor ñame lo voy a pelar a mí me da rasquinha ñame ¿quién más le da rasquinha ñame? a mí me da rasquinha ñame y a mí el ñame como tal no es que me guste que tú me vayas a poner un plato con ñame queso a mí eso no me gusta así, chicas lo única la única forma que yo me come ñame es en mote no sé a qué se debe eso será porque tiene la salsita el queso la agüita pero yo comérmelo así como en pasta sí no, no puedo no me lo como como yo no soy yuquera entonces yo no me como eso así que mis amores vamos a hacer mote de ñame así que comparte este video con las mujeres que les encanta el mote de ñame mi respeto a toda la población de Montería porque si hay una personas que yo amo su gastronomía es la Montería todo lo que es Córdoba chicas uno va a esa tierra bendita sagrada y hace un carnero hacen un mote no, no es que todo lo que ellas tocan es bendito con o sea cocina muy muy rico o sea muy rico y ustedes saben que a mí me gusta la cocina y si hay unas personas que cocinan rico es esa tierra para allá Montería Córdoba son manos benditas otras de las bueno estoy hablando de mi zona de mi costa porque a mí me gusta mucho mi comida la costeña otra de las zonas que me gusta mucho es Valledupar pero algunos platos La Guajira algunos platos no todo me gusta las de Cartagena no todos los platos también hay platos que sí me gustan aquí en Barranquilla pues que nosotras como tal que tenemos auténtico creo que es el Sancocho Guandú con carne salada pero yo no lo hago con carne salada porque a mí me gusta carne salada pero o sea sí de cada rellón me gusta algo muy en particular pero las monterianas es algo aparte ellas todo les queda rico todo les queda delicioso yo vengo de una familia que mi abuela cocinaba delicioso mi tatarabuela cocinaba delicioso mis papás cocinan delicioso mis tíos cocinan delicioso entonces eso también le da bueno creo que más que todo apartando de las regiones yo creo que también eso va en el gusto y en lo que te han enseñado porque puedo decir de paisas hay paisas que cocinan delicioso o sea la zarabosa el chicharrón miren los paisas todo lo que es cerdo lo cocinan rico todo lo que es cerdo lo cocinan rico los paisas entonces bueno acompáñame a este blog de haciendo mote de vane con haciendo mote de vane con vane chicas voy a pelar el ñame hay uno que no me de rasquilla voy a pelar el ñame con este cuchillito chiquitico este cuchillito esto tiene un buen filo así estoy pelando el ñame las que pelan bastante ñame díganme déjenme las que pelan bastante ñame díganme este que me he hecho para que no me de este ardor rasquilla yo no sé pelar ñame ni yoga estoy haciendo el mejor intento de mi vida o sea tomen esto como un sacrificio porque esto lo hace mi marido yo no sé pelar ñame ni yoga y eso que mi abuelo cuando estaba chiquitico me ponía a pelar ñame y yoga pero la verdad que yo detesto pelar esta vaina no soy buena aquí están aquí están viendo mi lado débil soy malísima bueno mis amores aquí se hizo lo que se pudo después de 20.000 años más tardes el primer ñame yo creo que lo hice bien ahora voy para el segundo este sí está más complicado porque miren las curvas que tienen estos ñames oigan chicas yo no entiendo cómo algo que es la raíz porque esto es la raíz de una planta como la yuca como el ñame está tan caro chicas o sea las que me siguen por aquí si son si tienen conocimiento del cultivo del ñame porque está encarecido porque o sea el mismo señor que me lo vendió me dice que esto ahora es oro blanco así me lo dije niña tenemos diferentes tipos de oro el aceite de oliva el aguacate ahora el ñame las carnes díganme que otro oro hay díganme comenten ustedes ahí y bueno este él también me dijo que bueno él lo tenía que comprar porque será su negocio pero yo realmente chicas le digo una cosa que yo voy a comprar ñame ahorita que está a dos mil pesos pero por ahora yo no compro más ñame ni él ni soy no voy a comprar más ñame porque está demasiado costoso y bueno aquí seguimos chicas vamos vamos a darle que si se puede oigan aquí ya me estoy lavando las manos y ya me quiere ya me quiere picar pica ya me quiere picar las manos no entiendo por qué mire de aquí qué ardor y si tú te picas más creo que más pica no sé así me decía mi mamá si te picas más más te pica y de verdad que sí pero bueno aquí me estoy lavando con bastante jabón aquí tengo la basurita traté de no quitarle tanto chicas porque como está tan costoso me da el coso y aquí lo voy a lavar y las pongo aquí más de frente porque puedan bueno chicas ya aquí está lavado les estaba grabando pero como tengo es miren cómo me pongo voy a echarme este alcohol para ya quitar esta picación que me viene desesperada y ya vengo pero fíjense que no es mentira a mí el ñame me da alergia chicas miren ya aquí tengo ya aquí tengo la olla de presión como por aquí de agua vamos a y aquí tengo esta olla donde voy a hacer arroz de coco chicas yo lo voy a acompañar con arroz de coco es algo así diferente pero sé que sé que sé que les va a gustar las que no les gusta el arroz de coco háganlo con arroz de ajito o de arroz de ajito pito el arroz que ustedes prefieren o arroz blanco pero yo lo voy a combinar con dulce porque siento que esta combinación de saladito con dulce es sin duda alguna una de las mis favoritas así como se combina el queso con el ay como es que se llama esto con el dulce de de guayaba que es un dulce así en cuadradito que ya está duro bueno así el matrimonio como dice aquí voy a echar ahora mis amores miren aquí tengo ya previamente licuada la leche de coco recuerden que hicimos el arroz con leche comentenme que tal les pareció ese arroz con leche aquí todavía tengo arroz con leche chicas porque a mí me gusta dejarlo en la nevera y ya en las tardecitas o una nochecita cuando venga mi marido y mi hija es que se los doy yo además he comido una sola vez porque yo no puedo estar comiendo tanto dulce y menos tanto arroz entonces miren aquí al que le hice vamos a agregarlo aquí creo que le voy a agregar todo chicas a que me quede chévere miren todo lo que agregué aquí aunque saben que voy a dejar un poquito déjenme para ver sí, sí, sí así está bien porque yo había dejado este poquito aparte para echarle el agua al coco entonces ya por aquí vamos avanzando porque ustedes saben que el arroz de coco se demora entonces vamos a cortar vamos a picar el ñame vamos a picar el ñame que voy a picar el otro si lo voy a echar entero este lo voy a picar así quita este ñame cariñoso o sea no es por nada pero está muy 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 bueno muy bueno así voy a picar los trozos así para que no se me desbarate tanto bien así vamos a picar este unos medios trozos así y este este sí lo voy a echar así completamente entero chicos aquí lo voy a agregar estos trozos bien enteros hombre yo creo que sí me va a quedar bien el ñame el mote me va a quedar bien y este lo dejo para después no se los agrego enseguida porque yo necesito que este si se me convierta como en un puré por decirlo así y este así que me quede así enterito para cuando yo vaya a hacer lo que es el emplatado del plato vaya la redundancia la persona pueda sacar un pedazo de ñame así va chicas que de verdura le he hecho yo a mi monte de queso de ñame cebollín cebollín ajo cebolla y también le agrego ajito pito chicas pero miren estos ajito pito que a mi me vendieron allá donde yo les digo que compro las verduras si no sabes donde yo compro las verduras como es todo este recorrido por aquí te dejo el blog que les hice y les compartí más o menos para que sepan aquí en la ciudad de Barranquilla donde yo compro mis verduras chicas estos ajito pitos a mi no me pueden faltar el ajito pito o sea es una locura que a mi no me falta el ajito pito que me falte el ajo que me falte el limón y la pimienta dios señor bendito es una locura oigan voy a responder preguntas que me hicieron el día que les hice la milanesa de cerdo a la pimienta árabe chicas la pimienta árabe yo aquí las compro en la olímpica en el éxito y en el ara en el ara también la están vendiendo no sé si en otras partes fuera de Barranquilla lo que pasa es que aquí en Barranquilla estamos muy sellados con la cultura árabe y entonces aquí esto es normal conseguir pimienta árabe es normal yo le doy diferentes tipos de usos a mí me gusta la pimienta árabe en el arroz de lenteja que se los voy a hacer como yo hago una comida más o menos típica árabe pero al estilo mío y al estilo costeño lo que nosotros estamos adaptando aquí de esta gran gran riqueza de como es todo este medio medio oriente todo esto es rico y bueno esa pregunta ¿qué otra pregunta me hicieron? bueno ahora no sé porque imagínense que el otro celular lo dejé en el carro ay no y ese es el celular de mi negocio no sé estoy estoy descomunicado bueno ¿qué vamos a hacer? voy a picar el cebollín trocitos muy chiquitos todo esto lo voy a sofreír chicas le estoy quitando las partes feas del cebollín todo esto lo voy a sofreír chicas vamos a sofreír lo piquenlo lo más posible lo más posible chiquitico que puedan ustedes yo hoy no hoy día lunes tenía que editarles videos porque les tengo unos videos el video del arroz con leche no se los he subido pero ya obviamente cuando salga este video sí pero hoy lunes no lo he subido entonces tenía que editar eso para montárselo pero yo ahorita me pongo en eso porque ya estoy adelantada de todas las cosas que tengo que hacer gracias a Dios hoy me ha reunido el día estoy aquí picando el cebollín chicas piquen ustedes el cebollín bien chiquito bien chévere bueno ahí se hizo lo que se pudo ahora voy a picar una cebolla una cebolla grandecita chicas la idea del mote chicas es que no se van a ver las verduras así que si usted no sabe picar como yo chiquito tiene que picar chiquito mire que se lo digo yo que yo no pico chiquito la idea es que se vea algo muy mínimo pero algo muy bonito visualmente que se vea más que todo lo blanco el queso y le tengo un secretito ya lo último de que le vamos a hacer con el queso bueno aquí voy a picar la cebolla bien chiquitita oiga las personas que viven fuera de Colombia en Estados Unidos o en Chile me siguen muchas chilenas me siguen muchas de Argentina de Ecuador también me siguen de México me siguen full oigan las colombianas que están radicadas en otros países ustedes como hacen para hacer comida colombiana fuera de Colombia es que imagínense si aquí el ñame está a 5 mil pesos yo no me quiero imaginar cómo está un ñame en Estados Unidos o en otra parte del mundo dígame a mí me daría muy duro te soy muy honesta a mí me daría muy duro mudarme para otro país y no preparar mis comidas chicas o sea es algo de lo que yo hablaba con mi marido si en algún momento nos toca irnos por cuestiones laborales este vivir a otro a otro país no sé chicas o sea les soy sincera a mí ahí sí me toca el choque cultural y me toca adaptarme a unas costumbres y sobre todo costumbres de comida que no es lo mismo chicas no es lo mismo lo sembrado aquí a lo que ustedes le vienen allá porque mi marido ha viajado a Estados Unidos y me dice madre la yuca allá es brillante como que le echan aceite yo no sé y aceite la venden y yo viene aquí y eso porque le echan eso me imagino que es para conservarla para el viaje no sé no sé desconozco no puedo decir que es eso no sé pero tengo muchos familiares y muchos amigos en Estados Unidos me dicen que la yuca no se averiguar y no no se averiguar inclusive aquí en Colombia personas que viven en el interior del país no consiguen el guineo no consiguen el ñame no consiguen la yuca por ahí me estuvieron escribiendo que van y que mira que era lo que no conseguían no sé algo que yo hice aquí que me comenzamos a hablar por ahí por un video y me dijeron no es que yo no consigo esto yo no consigo esto ni en la olímpica ni en la olímpica de 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 otras ciudades se consigue entonces les soy honesta a mí me daría muy duro a mí me daría muy duro vivir en otro país y bueno aquí voy a a picar el ajito pito vamos a picar el ajito pito pero mis amores así va la causa es que dejé el celular y tengo que pagar una cosa en el colegio y estoy pidiendo número de cuenta y toda esa vaina pero miren aquí tengo ya todas las perduguitas ya listas y aquí se está siento que esto está lento no sé por qué pero este este fogón está rápido pero como hay bastante había bastante leche de coco entonces bueno y por aquí así va la causa con el ñame ahora lo que voy a hacer chicas es que voy a agregarle el ñame picado a la olla porque ya este ñame ya lleva bastante tiempo pesito entonces tampoco quiero que se me atrase la preparación del moto pero chicas ahora si llegó la hora de agregar miren voy a así piqué los ñames anda anda voy a tratar de pasarlo por aquí que se da más fácil y todo oigan aquí tengo ya el sartén voy a agregarle aceite de oliva chicas voy a agregarle el aceite de oliva y vamos a sofreír el ajo chicas vamos a sofreír el ajo primero aquí miren yo tengo bastante ajo vamos a sofreír el ajo así todo esto es para el moto qué cantidad le eche una cabeza de ajo y vamos a agregar las verduras así así más para que esto se sufríe acá atrás tengo el coco que ya se va fritando, pero entonces cambia porque este es más rápido, pero necesito ya tener las verduras ya listas porque el ñame ya está listo. Chicas, le voy a agregar a las verduras una cucharadita de sazón de rey. Pruebo cómo está de sal. Yo esta verdura me la podría comer con un pedazo de pan. Qué cosa tan rita. Deliciosa. Ahora sí, chicas, vamos a agregársela a la olla donde tengo el ñame ya cocinado. Así va quedando el ñame. Ahora que le agrego, le voy a agregar un poquito de suero. Miren, chicas, así tengo yo el suero en la bolsa. Voy a agregarle suero, un poquito, para que ello ya se vaya cocinando con los sabores que son. Miren, ya se puso más blanco. Está chévere, está chévere el mote. Va quedando como a mí me gusta. Vamos a esperar que esto hierva a mí. Y por acá... Tengo el coco. Miren, por aquí ya tengo el coco que se está fritando. Y lo que hago es que las paredes también las remuevo. Así. La ropa va a quedar deliciosa. Por la calidad del frito. Miren. Así va quedando el coco frito. Mis amores, ahora sí, está en el punto que quiero. Mírenlo. Todo marroncito, bonito. Vamos a agregarle la leche. De coco que tenía ahí. Miren esto como se está dando de lindo. Vamos a agregarle el arroz. Una. Dos. El arroz. La sal y el azúcar. Bueno, y por aquí ya tengo el azúcar. Yo utilizo, chicas, azúcar morena. Una. Dos. Dos cucharadas y... El toquecito de sal para neutralizar. Nuestro sabor. Así. Mezclamos. Voy a probar. Bueno, todavía no voy a probar el azúcar porque este azúcar tiende a no disolverse tan rápido. ¿Dónde está? Por aquí. Esta cucharadita que no está babiada de nada. Está rico. Rico, rico. Y bueno, y por acá está el mote. Por aquí está el mote. Lo que yo voy a hacer ahora, chicas, es que voy a sacar los trozos grandes y los voy a machucar. A triturar para que este mote me vaya quedando más chévere. Bueno, miren, ahora sí, ya este arroz está secándose. Vamos a revolver, chicas, el arroz de coco. Yo siento que hice poquito porque este arroz a uno como le encanta. Dios mío bendito. Y mi hermana es la que viene también, pero como ahora estamos comiendo menos. Entonces, bueno. Igual esto llena, chicas. Es mote de ñame llena full. Bueno, vamos a bajarle un poco aquí. Vamos a bajarle. Chicas, aquí tengo el queso ya cortado así en laminitas, miren. En laminitas y entonces lo que voy a hacer es que voy a cortarlos en cuadritos. No muy chiquitos, chicas, porque yo quiero que se vean, pero sí así vean. Voy a sacar el ñame, chicas. Miren, el ñame grande, realmente estos te están triturando, miren. Y esto, entre más seque, más se pone espeso. Entonces, voy a esperar que hierva un poco más para triturarlo y ya, apagarlo. Chicas, yo por aquí le voy a echar un cubito de maggi al mote. Voy mezclando y quiero que quede un poco más espeso. Por eso estoy esperando, porque yo le eché menos de agua y yo no sé, esto como que se multiplicó el agua, más los ñame. Entonces, bueno, vamos aquí esperando. Oigan, chicas, ya les voy a agregar el ñame nuevamente a las sopas de mote. Miren. 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 Así. Ya se lo voy a agregar. Aquí está full caliente. Así. Ya va siendo hora de almorzar. Voy a mezclar. Voy a mezclar. Voy a agregar más suero. Y mezclo. 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 Miren que aquí está quedando súper bonito. Y ahora voy a apagar un rato y voy a agregar, no mucho queso, un poquito de queso. Así. Porque a mí me gusta echarle el queso cuando ya el plato está servido. Entonces ya por aquí voy a tapar el mote. Lo voy a tapar. Voy a ver el arroz blanco con uva. Y esto está listo. Lo tapo y veo el arroz. Lo apago. Lo apago. Veo el arroz de coco. Voy a voltearlo. Y ya espero que se quede. Que esté. Chicas, aquí está el arroz. Voy a agregarle las uvas pasas. Que te cociné. No anda. Estas me quedaron como enteritas. Las disuelvo. Para que el azúcar de ellas se cocine con el arroz. Y las revuelvo. Y ya estoy esperando que esto esté porque ya tengo hambre. Y ya son las doscientes. Este arroz realmente se demora full. Lo apago. Y ya está listo de arroz. Y ya está listo de arroz, que ya tenemos la salsa. Y ya está listo de arroz. Así que ya estoy listo de arroz. Yes, yo lo apago. Lo apago. Y ya estoy esperando que esto esté Porque ya tengo hambre Y ya son las dosis Este arroz realmente se demora full Bueno mis amores Así me quedó el mote de ñame Chicas Arroz de coco Con chicharrones y agüita La verdad es que me hizo falta más ñame Chicas pero bueno Ustedes saben que esta vaina vale oro Así quedó Espero que lo disfruten Que compartan esta receta Con sus amigos Con sus familiares Y nos vemos en el próximo video Bye bye